Que viene la colisión por la posesión de las materias primas en el mundo en general, pero en particular viene la del cobalto y la del litio. En ese ámbito se maneja lo del litio, pero ahí viene algo más importante en relación al triángulo de Sudamérica. La que es general, que es mujer, a cargo del Comando Sur, que es la general Robertson, abiertamente comentó que para Estados Unidos el litio de Argentina, Chile y Bolivia son seguridad nacional. Te voy a dar un dato adicional, Jorge. Ya sabes que yo me llevo mucho con los países de Sudamérica. Yo el año pasado di una conferencia al más alto nivel de los que ellos llaman servicios de inteligencia de Perú, de seguridad nacional. Les di una conferencia y fíjate que no se habla mucho de Perú, pero se entendería mucho lo que ha sucedido, porque en forma calladita Perú tiene también grandes reservas, sobre todo en la frontera de Bolivia, de lo que no se habla. Fíjate que interesante. Entonces esta general Robertson abiertamente dijo que para Estados Unidos el litio de Bolivia, Argentina y Chile son seguridad nacional. La verdad. Gracias por ver el video. 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 Y que nadie sabía que era eso ni lo pelaba. Y de repente, pues llegan una bola de tiburones, entre ellos Elon Musk, que ahora hace experimentos fallidos con cohetes que después dice que irán a Marte y demás. Pues está como un tiburón tratando de quitarnos el litio. El litio está en varias partes, pero mejor denos usted, doctor Jalí Ferramé, primero una introducción, porque usted tiene los datos puntuales de este elemento estratégico, no solamente para ahora, sino para las siguientes décadas. Si es que todavía existe el globo terráqueo, porque como nos lo estamos depredando, quién sabe qué pasa. Muy bien, gracias Jorge y también tu hijo Alejandro, que contribuye en tu programa, participa. Fíjate, este libro, y no es porque yo quiera venderlo, lo que el año pasado, velo, el litio, su dimensión geopolítica, implicaciones para México y el triángulo sudamericano, Bolivia, Argentina y Chile. Qué bueno que nos lo enseñas. Sí, ahí contribuyeron algunos. Pero este es de tu editorial que siempre publica. Sí, de Orfila, del año pasado salió. Bueno, contribuyeron algunos especialistas en la materia, pero en realidad tú lo sabes, Jorge, yo me dedico más a la geopolítica. Esa es mi visión. Pero no puede uno entrar al área geopolítica si no conoces un mínimo de consideraciones técnicas. Bueno, pero no nada más desde el punto de vista teórico, por lo menos lo puedo decir, yo fui invitado por el gobierno de Bolivia, del presidente Luis Arce, de suministro de minas, que curiosamente en México, no sé por qué no tenemos una secretaría de minas que debería existir. Como que existió hace muchos años. Sí, pero ya no, hoy no. Y después de la desaparición, sí, adelante. Luego había la subsecretaría de minas, que parte de economía, la quitaron y ahora ya ni sé dónde anda. Creo que anda por ahí en un departamento. Ya no sé. Y la dirige la secretaría de energía. Es decir, acuérdate que yo soy hijo de la 4T, más de la 5T. Pero soy hijo de la verdad. Y yo creo que uno ayuda más a sus amigos siendo crítico cartesiano, no siendo crítico iconoclasta o nihilista. Entonces, a mi juicio, no ha de ser fácil para el presidente López Obrador crear esa secretaría de minas, porque veo que hay muchos obstáculos, incluso existieron. Bueno, hay que decir, perdón que te interrumpa, que ayer se aprobó la ley minera. Sí, pero no como querían, no como querían. Exacto, exacto. Y no muy deslactosada. Ya. ¿Por qué? Porque hay temores. Mira, nosotros estamos en una jaula geopolítica, Jorge, que se llama Estados Unidos. No puedes mover así tan fácilmente. Si ya con esta ley minera deslactosada ya quieren meter juicios al panel del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, de que yo creo que sí tenemos que tener cuidado con crear una secretaría ex profesor de minas. Pero además, no solo por el litio, Jorge, porque México es un rico país minero. Somos la primera potencia argentífera del planeta. Producimos mucha plata. ¿Quién se la lleva? Ese es otro tema. Pero que somos el primer productor, sin duda. Entonces, mira, primero a nivel nacional, bueno, a nivel de Bolivia, o impartí incluso una conferencia magistral en, ya no me acuerdo si en Santa Cruz o La Paz, porque di dos, una sobre, a mí, te lo digo con humildad y rigor, me tienen mucha deferencia en Sudamérica, pero en Bolivia en particular, pues yo los asesoro en forma samaritana, y ya sabes que a mí el dinero nunca me ha enloquecido. Creo que por eso tengo buena salud mental. Y el, bueno, tú me conoces mejor que nadie desde hace 50 años, ¿no, Jorge? ¿Nos conocemos? Sí, uy. Fácil, sí. Hace muchísimos años. Estoy recordando a nuestro viejo amigo, porque me escribió su hija, Sara Arce, a Marce Norato. Sí. Y vamos tú y yo, a Altamirano. Así es. El guerrero, tú a hacer labor médica, y yo ahí a dar algunas conferencias. Sí, pegadas sociales, en la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Exactamente. Oye, y José Francisco Ruiz Mació, para estar de este lado. Bueno, a lo que quiero llegar es de que naturalmente conocí los salares, así se les conoce, de Bolivia, que es el país que tiene el mayor depósito de, o yo diría reservas, las mayores reservas del mundo, que en eso, fíjate, hasta en eso estamos siendo desinformados y avasallados, que ahora es un término que usa mucho el presidente Macron de Francia. Dice que ya no quiere ser vasallo de Estados Unidos. Yo veo que es muy tarde, ¿no? Las estadísticas la maneja Estados Unidos. Eso es un grave error. Porque ellos la manejan con teledirigismo geofinanciero. Esa es otra consideración. Bueno, entonces, para no hacerte el cuento largo, naturalmente, pues yo que conozco bien la región de Sudamérica. Y de entrada te lo digo, el 70% más o menos, eso es corregible porque ya sabes, las estadísticas son manipulables. El 70% del litio mundial se encuentra en Sudamérica, en ese triángulo de oro. Sí, seguro. Lo que hoy le llaman de oro blanco. El primer país es Bolivia, luego sigue Argentina, luego Chile. Bueno, vas a decir, ¿por qué Chile? Bueno, ¿por qué viene en tercer lugar? Porque Chile ya lo está gastando. De eso vive hoy su primer ingreso interno bruto. Ha sido el litio. Y eso que el litio se desplomó 30% en el mercado mundial. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, mira, es importante tener eso entre los, entre las 10 principales reservas del mundo. Nuestro muy querido México no viene. Eso es lo que estamos. Bueno, ¿en dónde viene? Porque hay que saber diferenciar. Luego tienes la producción. Eso es otra manera de abordar el tema del litio. En producción, Chile es el que más está dilapidando, porque de eso está viviendo la... Ya no, del cobre. Además del cobre, ¿no? Pero ya desplazó el litio al cobre. Fíjate lo que son las cosas. Sí. Y todavía Argentina empieza a balbucear. Y lo que es Bolivia, pues ahorita está haciendo acuerdos de licitaciones. Pero ahí vienen dos consideraciones importantes, Jorge, que esa es la carencia que tiene ese triángulo de Sudamérica. Ahorita abordaremos lo de México. La primera. Y eso que es muy sencillo, la extracción del litio en estos países que te nombré. ¿Por qué? Porque son de salares. Es decir, está al aire libre. Ya. Ahí te ayuda a la evaporación. Sí, pero ahí requieres, uno, la tecnología. No la tienen. Eso es lo que dicen los chilenos. Sí. Que por eso se van a asociar, porque ellos no tienen la tecnología para estas cosas. Perdón. Sí, pero antes tampoco la tenían. Ahora creen que la van a tener. Ahora, Bolivia ha hecho acuerdos interesantes. Ahora con los chinos lo está haciendo muy bien. Argentina se está clavando más con Estados Unidos. Es todo un tema. Ahí me pasaría 10 horas hablando de eso. Entonces, a lo que quiero llegar, en la de México. México no está. Tenemos el mayor depósito del mundo. Por eso no quiere decir que tengas la mayor reserva. Nosotros tenemos muchos lugares en México que tienen litio. Lo tiene Zacatecas. Lo tiene San Luis Potosí. Lo tiene tu nueva patria adoptiva, que es Puebla, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar, el mayor depósito se queda, se encuentra en Bacadehuachi, que está en Sonora. Yo acabo de hacer una peregrinación. Lo hicimos, lo hice en conjunción con el Partido del Trabajo de allá, que son los que más captaron mi idea. Me hicieron caso de que teníamos que ir a ver el depósito. Oye, pero el Partido del Trabajo te hace más caso a veces que los morenistas. No, fíjate que el presidente sí me hace caso. No, el presidente sí. Sí, bueno, ya, oye, el presidente es morena. Perdóname, no me hagas hablar de más. No, el presidente, mira, hay tres rubros donde sí me hace mucho caso, lo tengo que reconocer. El rubro de hidrocarburos siempre me ha hecho caso. El rubro del litio recientemente ya me hizo caso. Y el rubro, ya sabes, todo lo que tenemos de política antineoliberal, todo lo que es globalización, la soberanía en general del país. Esos tres rubros. En otros, naturalmente, mira, yo soy un analista, ya no soy militante, pues tengo que ser crítico de algunas cosas. Y además no somos clones. Fuimos muy amigos. Hoy él es presidente y yo soy una pobre pulga. Son cosas diferentes. No, 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 no digas eso. Bueno, pero si en los lugares donde vas de morena te aplauden casi igual que al presidente. Bueno, eso no creas que es muy bueno, ¿eh? No, ya lo sé. La política mexicana, eso no gusta. Ya lo sé, a veces es hasta malo. Sí. Es una pulga, eres muy reconocido. Bueno, una pulga atómica, ¿te acuerdas que así le decían algunos secretarios en la época de la Madrid? Bueno, a lo que quiero llegar, nos tomamos el trabajo, fuimos a Bacadehuachi, que está más o menos en carretera, a cinco horas de Hermosillo. Y acaba de ir el presidente, precisamente, acaba de ir en el helicóptero, nada más que él no fue al depósito. ¿Por qué razón? Esa empresa china, pues tienes que pedir permiso, serás muy el presidente, pero necesitas permiso. Y si los chinos no te lo dan, pues no entras. Entonces, yo ahí, debido a mis relaciones internacionales, que por fortuna tengo... Con los chinos, sobre todo mucho, tú has sido un introductor de los chinos desde hace mucho años, que los veían con desprecio. Y hoy, ya sabes, pues ya está en primero o segundo lugar a nivel geoeconómico y a nivel tecnológico, ni se diga. Entonces, ahí, pues digo, gracias a esa relación pudimos entrar a los depósitos. Ya viene la parte esencial, Jorge. El litio que tenemos en México no es del tipo salar, es de arcilla. Ya. Entonces, siendo de arcilla es más difícil. Incluso se requiere de agua. Y mira, yo soy analista. I am sorry si piso callos de gobernadores, eh. I am sorry. Pablo, lo que es, es. Entonces, mira, el problema de ese depósito, que ha hecho una fortuna china con ello, porque en manera muy laxa, ya sabes, no, no me voy a ir ahorita a la yugular de nadie. Y no faltaría, no faltarían razones. A la mejor. Realmente regalaron los permisos. Hay toda una secta, que no quiero tocar ahorita, la secta neoliberal la regala. Y se la dan a una empresa anglosajona, que se llama Bacanora, igual que el drink Bacanora. Que tú sabes el Bacanora, que ya me hice muy aficionado, más que adicto. Sí, era una bebida que mi papá. Es una bebida maravillosa que viene de la gente. No hay como Bacanora, sí. Sí, igual que el mezcal y el tequila. Y el Bacanora es una maravilla. Bueno, a lo que quiero llegar, de ahí viene el nombre de esa empresa anglosajona, que le regalan literalmente el permiso. Y habría que ver ahí, hay que pedir, si es que quieren hacer transparencia, que nos los muestren. Entonces, y luego se lo venden a los chinos. Ya sabes, esos juegos bursátiles. Y China, con Ganfeng, que es una importante empresa transnacional china, gana en un año o en dos años. Agárrate de la silla. 500%. Híjole. Sin haber extraído un gramo. Nada más por juego bursátil. Fíjate qué interesante. Bueno, entonces, ya fuimos, vimos, obviamente, nadie está explotando nada. Y ahí te va la parte, este, que ya tiene el estudio el presidente López Obrador. Lo sé de muy buena fuente. Tú sabes que yo tengo, dicen, pero además es cierto en este caso, que esa, y tengo buena información de adentro de la 4T. Entonces, ya sé que lo tiene el presidente el estudio, porque lo han engañado. Mira, la anterior secretaria de Economía lo engañó. Con el asunto del litio. Ya tiene fuente. Ya ni sé cómo se llama. Si dices su nombre, te meten demandas por acoso sexual, equidad de género, violencia. Bueno, la anterior secretaria. Oye, nada más citarla ya es peor que la tortura, ¿no? Y a ver cómo te defiendes. Bueno, entonces, no sé cómo se llame. Había una secretaria de Economía, dejémoslo ahí, X, que es irrelevante porque no pasó nada, ni a su llegada, ni a su ida. Sí, pero a su llegada sí, porque estaban regalando ese depósito de Sonora. Y yo lo estudié, yo saqué un artículo que lo publicó Sputnik. Tú sabes, es uno de los más importantes portales del mundo. Y yo lo estaba llevando Albright Stonebridge, que es una empresa del Partido Demócrata y ligada a la banca Rothschild de los británicos y a George Soros. Yo eso lo descubrí. Obviamente lo publiqué y ya luego se lo hice llegar al presidente. Cuando lo vio, se preocupó y ya entendió toda la cuestión de la guerra del litio, porque obviamente no es su área. Andrés sabe mucho de petróleo y de hidrocarburos, pero el área del litio es novedosa. Era lo que tú comentabas. Ahora, ¿qué defectos tiene esa parte? El primer defecto de ese mayor depósito en Sonora específicamente es que requiere de agua y ya no hay agua. Aunque hay un riachuelos y todo, pues ya están prácticamente secos. Necesitas traer el agua del Pacífico con un acueducto. Sí. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Sí, muchísimo. Pasando a Hermosillo y de Hermosillo subir a la sierra casi frontera con Chihuahua en Bacadehuachi. Mira, te hablo de experiencia personal. Sí, por lo que estás diciendo. Voy a verlo. Nadie me lo cuenta. Incluso he hablado en teléfono, he hablado por teléfono con el gobernador al respecto. Entonces, ese es un dato muy fundamental. Uno, está el problema del agua para el litio en arcilla que lo necesitan usar. Dos, México no tiene la tecnología. Es una realidad. ¿Quién la tiene? Bueno, si tú me preguntas desde el punto de vista geopolítico, siendo muy amigo de los chinos, Estados Unidos, y no hay que ser genios para entenderlo, no va a dejar a los chinos extraer ese litio. Claro. Ya te imaginarás qué jugarretas van a haber, ¿no? No, terrible. Se va a intensificar el terrorismo local, etcétera. Sí, 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 pues hemos leído a algunos periodistas, tú y yo, hace años. Aquí están los yelajistas y el terror, y hay que invadir México para... Pero sigue con esta grandísima exposición, mi querido Alfredo. Entonces, ahí obviamente, pues también el Partido Republicano tiene su corazoncito y quiere participar del litio mexicano. Esa parte... ¿Por qué? Porque el litio que está explotando Elon Musk con Tesla, aunque no lo creas, mucho de él viene de China, pero de allá directo, porque China tiene grandes reservas de litio, igual que Australia. Créeme que es un tema que lo he seguido al detalle, por eso... Sí, yo tengo aquí también anotado que Australia es un gran... Sí, es un gran productor y tiene reservas de primer nivel. No como las de Bolivia, pero sí de gran nivel. No, Bolivia es el dorado, ¿te acuerdas del dorado? Claro, famoso dorado que buscaron en Perú. Y hasta ahí, Bernard Herzog hizo una película que pasaba un buque por una sierra para llegar al dorado. Bueno, hoy el dorado es el litio, hoy está, es la locura generalizada. México sí tiene, pero los tiene, yo diría tenemos esas tres desventajas. La primera es que está en arcilla, la segunda no tenemos las inversiones ni el dinero, y tres no tenemos la tecnología. Entonces ahí hay que ser creativos, yo no estoy en contra de que Estados Unidos participe, muchas veces hasta en broma dije, bueno, a que no se vayan a pelear en Sonora, porque ya prácticamente se lo habían dado al Partido Demócrata con esta empresa, Albright Stonebridge, que curiosamente, ¿acuerdas? Viene el nombre de Albright, de la secretaria de Estado, de Madeleine Albright. Ah, cómo no. Y adivina quién iba a ir de secretaria de Economía al Estado de Sonora. Agárrate de la silla. Fíjate. La embajadora de Estados Unidos en México, Robertson, Jacobson, perdón. ¿Te acuerdas de ella? Sí, Robertson Jacobson. ¿Qué iba a ser la secretaria de Economía? No me digas eso, no es posible, carajo. Bueno, pero ya, ya no lo va a hacer porque se cayó ese proyecto, muchos me echan la culpa, pero yo no lo hice a nivel de torpedear, por eso a nivel... Bueno, es que como todo teórico, Alfredo Jalife, tú cuando, como dijiste hace rato, tocas callos, pues salta la pus de lo que está ahí adentro, que es un negocio impresionante de miles de millones de dólares, pero adelante. Bueno, entonces, esa es la situación, por eso viene la broma, pues que le den la mitad al Partido Demócrata y la mitad al Partido Republicano y ya nos quitamos de líos, ¿no? Porque hoy, naturalmente, porque hay que tomar también en cuenta, Jorge, en esto es fundamental, la cronología de las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos. Es decir, hoy una toma de decisiones a ese nivel o una decisión a ese nivel tiene que considerar los dos aspectos. Porque, mira, si Andrés Manuel toma una decisión, yo hablo de escenarios, no estoy hablando que así va a ser, un escenario adverso, pues no lo va a aceptar. Para el 24, ¿no? Sí. Es obvio. Acuérdate que Calderón, El Pan, todo ese grupo son más del lado demócrata. Incluso el mismo Andrés, me consta, el acuerdo era cercano a Obama, lo fue a apoyar en una elección a California, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Que nos falló el señor Obama. Una pregunta sobre México, pero yo cerraría con esto, esta parte del litio. Fíjate que acabo de hacer un artículo para donde escribo que es la jornada, en mi columna Bajo la Lupa, que sale este domingo, sobre una confesión que hace la exdirectora del FMI y hoy presidenta del Banco Mundial. Europeo. El BCE, se llama en inglés. Creo que es Banco Central Económico Europeo, bueno. Que se llama Christine Lagarde. Ah, Christine Lagarde, claro. Que era hasta guapetona, pero... Estaba acusada en Francia de haber hecho fraudes antes de que la hicieran ejecutiva internacional. En Francia la acusaron de haber realizado una serie de fraudes a Christine Lagarde. Bueno, entonces ella en este tema acepta que ya el mundo va, no en manera inminente, pero sí va en forma gradual. Pero también puede ser mañana en forma abrupta, la desdolarización. Sí, que has hablado mucho de eso. Sí, y ahora... Sabemos, sí, adelante. Ahora, precisamente comenta que viene la colisión por la posesión de las materias primas en el mundo en general. Pero en particular viene la del cobalto y la del litio, sobre todo para Estados Unidos. ¿Y el cobalto por qué? ¿Por qué es un cobalto? Porque es la cuestión espacial. Ya. Por las altas temperaturas y todo eso. Hay mucho cobalto en África. Por ejemplo, China tiene muchas tierras raras, de esas que se llaman, así se les conoce, tierras raras, que Estados Unidos no tiene y que China incluso hasta le vende, hasta la fecha. Es decir, el límite del pleito de China y Estados Unidos van a ser las tierras raras. Entonces ahí tienes, en ese ámbito se maneja lo del litio, pero ahí viene algo más importante. En relación al triángulo de Sudamérica. La que es general, que es mujer, a cargo del Comando Sur, que es la general Robertson, abiertamente comentó que para Estados Unidos el litio de Argentina, Chile y Bolivia son seguridad nacional. Te voy a dar un dato adicional, Jorge. Ya sabes que yo me llevo mucho con los países de Sudamérica. Yo el año pasado di una conferencia al más alto nivel de los que ellos llaman servicios de inteligencia de Perú, de seguridad nacional. Les di una conferencia. Y fíjate que no se habla mucho de Perú, pero se entendería mucho lo que ha sucedido. Porque en forma calladita, Perú tiene también grandes reservas, sobre todo en la frontera de Bolivia, de lo que no se habla. Fíjate qué interesante. Entonces esta general Robertson abiertamente dijo que para Estados Unidos el litio de Bolivia, Argentina y Chile son seguridad nacional. Ya. Entonces tendría razón Andrés Manuel López Obrador, dice, vamos a nacionalizar el litio, pero nos vamos a fusionar con algunas empresas para esto que lo ha señalado, tecnología y todo lo que se necesita para sacar el litio de México. O sea, no es que él no se quisiera quedar con todo por parte del gobierno, sino que necesariamente tiene que recibir colaboración para sacar el litio de México. ¿Es así la cosa? Mira, yo la palabra nacionalización me iría con mucho cuidado, porque no se expropió nada a nadie. Mira, tú sabes que hay dos términos añejos en la época postcolonial. Una era estatización, es decir, se lo quitabas a la empresa privada. Sí. Lo que se llama el catastro, la propiedad como tal, pues pasaba a manos del país, ¿no? del Estado. Eso es estatización. Así es. Lo quitas a los privados y lo haces público. Y la otra, nacionalización. Nacionalización es la propiedad privada extranjera de la que se apodera el Estado. Hay dos métodos, por la fuerza, indemnizando, o indemnizando inmediata o a posteriori. El mejor ejemplo es el petróleo. Claro. Ya ves, a Inglaterra tardaron en pagarle su indemnización por la nacionalización del petróleo, mientras que Estados Unidos por la relación Roosevelt con Lázaro Cárdenas de aquel país, él le, pues fue expedita la indemnización. Yo, mira, propuse otro término. Por ejemplo, ahorita lo que maneja este BORIC en Chile, nacionalización. Está mal el término, está mal usado. Tenemos que corregir a los políticos también. Pues muchos políticos son muy ignorantes y sus asesores son peores todavía. Entonces, me quedo con el ignorante político y no con el asesor más ignaro. Entonces, hoy en México no se expropió nada. Yo no veo la nacionalización. ¿Qué se expropió? Nada, absolutamente nada, pero ya ves que la prensa dice ya nacionalizaron. Por eso hay que corregirlos. Ajá, sí, lo dijo BORIC ayer. Igual, hay que corregirlos, no le ha quitado nada a nadie. No. Oye, no estoy diciendo con esto que haya que quitarles. Yo estoy diciendo técnica y lingüísticamente que el término no es apropiado. Usen mejor la palabra soberanización, que es la que yo he propuesto. Es decir, el litio es soberanía del Estado, ya sea el chileno mexicano. De ahí que quieras hacer, que él lo comenta en el caso chileno, una operación de inversión público-privada porque los públicos en la época del neoliberalismo pues los dejaron sin dinero y la banca la maneja los modelos neoliberales globalistas. Igual en México no hay el dinero porque además ni tenemos banca nacional. Tenemos banquitos. Ya va a haber la banca del bienestar, ¿no? Bueno, pero ya que empiece como tal hablaremos, pero hoy realmente no es competitiva. Y tú además hace muchísimos años yo recuerdo dices necesitamos una banca nacional porque después cuando regalaron toda la banca pues toda la banca es española, holandesa, qué sé yo, pero no tenemos un banco excepto Banorte que está en manos de los Jank y su descendencia, ¿no? Sí, pero además Jorge, el problema, mira, en el jueguito en el que estamos, el T-MEC, ese tratado, amigo, si no tienes banca pues no juegas. Ahorita que estamos hablando, falta de inversión en para la materia del litio, entonces si necesitas una banca de infraestructura, yo no sé qué está haciendo Banobras, realmente hace mucho que, lo que sí sé es que Calderón todavía no paga su adeudo por haber, ya ves que pidió un crédito para construir su casa en Las Águilas. Sí. Uno dato que tengo es que no ha pagado su crédito a Banobras. Fíjate, ya se ve, director de Banobras, ¿no? Sí, sí, como no, ya se vendió por cierto el famosísimo avión presidencial, pero, pues, con una calidad mínima, ¿no? Mínima. Este, 200. Estamos, mira, en un sistema, México necesita una banca nacional, es más, yo he propuesto que incluso el Banco Citigrú, que a veces lo quieren dar a los Larrea, pero ahí viene lo más interesante, los Larrea no tienen el dinero, no tienen esa cantidad, sí la tienen cuando ves la suma de los activos, pero ya cuando te vas al cash que tienes que ir a comprar, pues no tienes liquidez. Entonces, él ha recurrido a HCBC como a Banca Barclays, que son dos bancos británicos, que son los que precisamente están muy metidos en la posición minera. Entonces, yo he propuesto en Sotoboche, donde hay que decirlo, de que Banco de Bienestar se haga cargo de Citigrú, pero no a la cifra que querían. Acuérdense que cuando se vende Citigrú, lo vende Roberto Hernández Ramírez, que era Naranjero, sí sabías, y luego fue Naranjero en Tuxpan, y luego lo hicieron Sastrero, lo hicieron Sastrero, no es broma, Roberts, pues ¿de dónde viene Roberts? Sí. Es de Roberto, y luego lo hicieron de Sastrero, cuando se volvió a Sabolcero, todo lo que pasó con Roberto Hernández, todo un historial. Los 10 mil millones de dólares que se pagaron entonces. 12 mil, Jorge. 11 mil. 12 mil. Ah, 12 mil. Tu servidor y Marcelo a rogar por los 1.500 millones de dólares del acervo cultural que es maravilloso. Ah, sí. Van a Mexity Group y no lo dieron. Valía 1.500, ya sabes, está la casa de Curvide, todas esas joyas arquitectónicas del siglo XIX, etcétera. No lo dieron ni de botana y luego hicieron la venta vía bolsa para no pagar impuestos. No pagaron impuestos. Y ahora, ¿cuánto vale? Hoy, hoy, la realidad es que ese banco vale 4 mil porque ha estado muy mal manejado. Ya. En eso, los bancos españoles han sido exitosos. Por eso, BBVA y Santander donde más ganan en el mundo no es en España, es en México. Aquí ganan fortunas, literalmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, para empezar, no vale los 7 mil más o menos que se estaban hablando, que va a pagar la red supuestamente. Ya ves que se detuvo ya esa compra, ¿no? Sí. Y yo propuse la idea que Bienestar compre Citigroup porque además te harías del personal de todos los empleados que tienen que son numerosos. miles. Con la mano de la cintura, no se van a pegar el corazón. Entonces, y ahora más en una crisis bancaria que padece Estados Unidos que es muy fuerte. Muy fuerte. Ahora muchos dicen ¿por qué México no pegó la crisis bancaria? Porque no tenemos bancos. Así. ¿Cómo te va a pegar algo si ni tienes banca? Bueno, tenemos banquitos ahí de de estanquillos, pero una banca como... Sí, Walmartito. tipo un país la quinceava economía del mundo pues amerita bancos mínimo de ese nivel. Claro. No puede ser que tú tengas banca nacional. Entonces, yo creo que una manera para que la 4T ya empiece a jugar a las finanzas que no está jugando es entrar precisamente por la vía del Banco de Bienestar y adquiera Citigroup. Y obviamente de paso que nos devuelvan nuestro acervo cultural. Desde luego. Oye, mi querido Alfredo Jalife, se habló mucho de la globalización y tú fuiste de los primeros de decir se está desglobalizando el mundo y te veían así como te han visto tus enemigos que te han hasta demandado y atacado y demás como un bicho raro y ahora todo mundo habla de eso y tú fuiste también de los primeros de los brics famosos que ahora tienen un potencial enorme. Ahora es la moda. de señores bueno, hasta la izquierda diría yo entre comillas te atacan. Bueno, la izquierda a través y mira, te voy a decir algo importante porque ese género de detractores que a mí hasta me sirven porque luego los ridiculizas. te doy un ejemplo Enrique Krause Kleinborg recordarás aquella portada de la revista Garabatos Esclavos o como se llama ¿se llama? ¿cómo se llama su revistucha ahí? Simulaciones y transacciones yo le puse Letras Libres perdón yo le puse Garabatos Esclavos en la portada pone el ejemplo a seguir Chile bueno porque él es pinochetista fascista y a veces forma parte del Instituto Atlántico de Gobierno con Aznar López se apellida López nada más que ahí no le ponen López Aznar con Cedillo con Alfonso Romo imagínate a qué niveles con Calderón forman parte de ese Instituto Atlántico de Gobierno ahí ya no es análisis ellos son propagandistas yo hago análisis Jorge y lo hago muchas veces y eso me lo ha dado la medicina lo cual agradezco en esa deformación o reformación yo reconocía así como doctor sí hacen diagnósticos y ya no pasa nada todos podemos tener diferentes abordajes pero ellos no hacen ni siquiera diagnósticos porque son propagandistas es más hasta la fecha no se enteran que ya se acabó la globalización imagínate qué grave siguen manejándose con ese modelo bueno yo me acuerdo alguien entre comillas de izquierda travesti como Rosario Robles había dicho nos vamos a incrustar en la globalización hasta masoquista salió cómo que te vas a incrustar es decir ni entienden el modelo no lo estudian y luego te quieren dar este te quieren dar diagnósticos a qué quiero llegar Jorge me vas a perdonar yo hago análisis soy analista los otros son propagandistas dependen de escenarios de sueldo mira te voy a dar un dato para que te vayas de espaldas porque vinieron a contratarme este fin de semana nada más que yo no puedo porque me voy dos meses de turismo cultural pásame el contrato no adelante adelante al medio oriente subcontinente indio indio china les pregunté dame tus cotizaciones cuánto estás pagando nada más te voy a nombrar a una una sola cuánto le pagan por 45 minutos ya te agarraste de la silla ya ya estoy agarradísimo de baile si de baile la familiar de Somoza nicaragüense si un millón de pesos hija de Monterrey a ver porque eso te habla mal de Monterrey primero que nada ah si yo te quiero decir no tiene nivel educativo oye perdóname si de baile cobro un millón yo cobro 20 millones fácil perdóname esa es mi proporción bueno un señor ¿qué te aporta? yo por lo menos vas me escuchas voy a hacer un análisis prospectivo y luego lo ves y ahí están los datos duros aparecen 5 10 15 años después y la prospectiva que hizo en su te lo digo con humildad y rigor Jorge tú que me has seguido y todo el 95% se ha asentado por eso te lo digo también con mayor rigor humildad de rigor mejor me han nombrado el tercer mejor geopolítico del mundo y el primero en Latinoamérica ninguno de estos propagandistas aunque les pague 100 millones de dólares por un minuto no aparecerán jamás entonces eso te lo da que enseñar yo imparto clases claro la interacción que tienes con los alumnos lo que te obliga a estudiar permanentemente claro y con característica y tú lo sabes estos críticos que acabas de nombrar que a mí me hacen mucho bien porque me sirven me plantea porque veo cómo está el ambiente cómo está el ecosistema de chafa pues nada más ve la representación Jorge no me digas que en México ustedes son periodistas no me digas que hay periodismo en México no no y te iba a decir dos cosas por ejemplo yo me acuerdo que este señor Pedro Ferriz de Con cobraba también una cantidad y ya ya bajó y ahora ahora ya lo bajaron a doscientos sí pero no necesita acuerda que el papá era socio de López Portillo sí o agente de la CIA a ver cómo quieres que opine Pedro Ferriz padre o hijo porque ahora ya tiene al hijo si el papá era el mejor amigo y luego con con López Portillo que resultó ya lo viste los archivos agente de la CIA agente de la CIA el el Andia que no se llama López Dóriga que es López Dóriga fake voy a decir ¿de dónde viene? pues producto de un óvulo ahí extraviado en España entonces a lo que quiero llegar no se llama así se inventó el nombre el papá nadie sabe quién es su papá lo has visto ha sabido algo el papá ni vas a saber porque ni la mamá que vendía ropa de bebé de contrabando en España ahí es donde conoce a López Portillo y ahí lo inventan al famoso Belandia ya ves lo meten a en aquel momento lo que era Canal 13 se llamaba ¿te acuerdas? aquí tenemos memoria y creen que estamos desmemoriados y no nos conocemos entonces ¿qué tipo de información vas a tener de entrecomillados comunicadores que fueron inventados por un presidente que fue agente de la CIA ¿qué información quieres? pues eso es de propaganda eso es importante Jorge diferenciar entre el analista y el periodista que cumple su razón que por ejemplo hablas de Seymour Gers Seymour Gers icónico premio Pulitzer los multimedia de allá de Estados Unidos lo picotean no lo quieren sí pero Seymour Gers va a pasar a la historia y los otros van a pasar a la historia pero la historia de la deshonra y la criminalidad y el fraude y ya para qué abrimos expedientes de cada uno de ellos ya ves que ya son los tres primeros chayoteros de México quienes son oficialmente y lo ha dicho en su mañanera Andrés Manuel este en Velandia lo sigue el Arreola Z y luego lo sigue dije Z con con rigor y la Arreola Z y luego viene Krause Krause que por cierto él dijo van a matar periodistas porque que se que y el crimen de periodista que él incluso mandaría hacer para echarle la culpa a López Obrador y mira qué bueno que tocas ese tema el verdadero líder de la oposición en México se están equivocando no es Claudio X Claudio X es nada acuérdate que el papá salinista el verdadero cabeza de grupo de la oposición si es que eso le llamas oposición es Krause ahorita sus nexos con por eso es que lo hacen le dan foro en esos periódicos adscritos a los enemigos de México por cierto el señor Jesús Rogelio está feliz dice que eres muy buen muy bueno en tus análisis Paco García dice doctor Jalife buenas tardes qué opina de la situación económica de Argentina pésima 100% de devaluación y además desgraciadamente Argentina ya es un caso muy difícil es lamentable porque siendo pudo haber sido el granero del mundo o uno de los graneros del mundo y hoy pues tienen esta presión geopolítica muy poderosa dependen ya mucho del FMI los peores financieros del mundo están en Argentina eso que no te quepa peor que los de México que ya es mucho en la época neoliberal en la época neoliberal y ahora tiene un candidato que es el puntero un tal Melia Milia no sé cómo se llama y el fascista a morir que está pidiendo la dolarización de Argentina para que no haya devaluación te acuerdas ese tema lo manejó mucho aquí Guillermo que ahí yo le hice un estudio a un alto a un muy alto nivel a alguien de en ese momento y les dije que nos convenía más no estar en el dólar que en el dólar porque pagas una cosa que se llama sovereignty en inglés sovereignty digo no es tener dólar tienes que pagar así como el señor Ash se llama señor Ash así como los de la edad media los amos y los vasallos tú podías hacer tu moneda siempre y cuando le pagaras al feudal al amo feudal una cantidad entonces no creas que es tan fácil hacer el dólar tienes que pagarle el señoraje o señor Ash a la reserva federal de Estados Unidos estas cosas técnicas no las conocen Jorge y se lanzan como el borras y te empiezan a decir ya vámonos a la dolarización para no tener devaluación entonces cometen un peor error que el daño que ya estaba hecho o un peor daño que el ya asentado entonces ve Brasil se está desdolarizando esa es la geoeconomía principal de toda lula lula se fue allá a China y luego se fue a los emiratos árabes unidos claro que peligra porque tú sabes cuando Saddam Hussein y Muammar Gaddafi osaron cambiar la venta de su petróleo de sus hidrocarburos de dólares de petrodólares petroeuros pues ya viste qué final tuvieron es decir lula tiene que irse como a mi juicio tiene que irse con más cuidado porque es muy peligrosa esta situación pero ve cómo está Argentina van a contracorriente de la historia no aprendieron de los fondos buitre mira si alguien ha defendido a los argentinos soy yo y se han defendido las Malvinas he ido a las Malvinas en frente en la Patagonia a defenderlos los pingüinos en la Antártida pero no sé qué pasa en Argentina yo creo que tienen sabes qué Jorge lo que yo llamaría están padeciendo un torbellino mental mira yo creo que lo mejor es que le den las riendas de las finanzas a Messi lo haría mejor a eso estaría buenísimo a m CC por Antarctica Films Argentina